A ver, amigo, amigo, cinéfilo, friki, vos sí que te criaste en la década, en los finales, los 80 como yo, que viviste la mano de Dios contra los ingleses, la llegada del cometa Halley, la caída del muro de Berlín, sí, para vos, a ver si te acordás de esto. Sí, amigos, el intro de la gran serie de ALF, bueno, hace poquito tuvimos una triste noticia de la partida de Mass Raid, de Willy Tarn, así que vamos a hacer unos datos curiosos sobre la serie de ALF. No quiero tardar mucho con la intro, así que vamos para el video. Bueno, ALF es el nombre de una popular serie de televisión, es estadounidense, que se emitió originalmente por la NBC, entre los años 1986 y 1990, sí, bueno, la historia está inspirada en nuestra terrestre, que llega a vivir a la casa de una familia tradicional, que lo acoge y aprende a vivir como un ser de otro planeta. Bueno, la serie se emitió por primera vez un 22 de septiembre de 1986, que contó con 102 episodios dispersados en cuatro temporadas, que duró de 1986 a 1990, y una secuela en una película. No sé si sabías, pero que cada episodio llevaba el título de una canción famosa. Bueno, aceptando el primero de todos, que se tituló ALF, todos los episodios de la serie llevaban títulos de canciones famosas, que además tenían que ver con las tramas del capítulo. Bueno, el episodio 2, por ejemplo, la primera temporada se tituló Stranger in the Night, de Sinatra, y el último de la última temporada fue con Seer My Gone, de Sting. Bueno, en el medio hubo otras como It's My Party, Mr. Sarland Fever, o Suspicio Mine, o Baby Karma Drive, de los Beatles. ¿Ha hecho cameos? Sí, mire, cameos. Como ya hemos mencionado, gracias a su particular protagonista, ALF, consiguió alzarse con una de las series más vistas en los años 80. Bueno, este éxito provocó que se fabricara merchandising y videojuegos basados en la ficción, pero también contribuyó que el personaje principal diera el salto a otras series, como Blossom, Matlock, Hollywood Square, son algunas de las ficciones en las que tuvo su aparición en Estelar. Asimismo, también tuvo su propia versión animada en Los Simpsons, yo me acuerdo, volvió a ALF, en forma de fichas, donde ha aparecido en varios capítulos, y en Padre de Familia, también me acuerdo, además también ha protagonizado diversos anuncios y cuenta con numerosas referencias en películas, videoclips y otras ficciones. Bueno, continuando con otras referencias, ALF iba a hacer una parodia de T, el extraterrestre. Bueno, el éxito de E.T., una de las películas más agravadas de Steven Spielberg, fue el detonante que provocó que el creador de ALF tuviera la idea para realizar esta serie televisiva. De este modo, en un principio, el planteamiento original era realizar una ficción que parodiara al extraterrestre, protagonista de la famosa película. De ahí el comportamiento tan gamberro y vulgar de ALF. Sin embargo, la fama fue adquiriendo que la serie se arme de su propia ideología, transformándolo para dar lugar a la ficción tal y como la conocemos. Una de las series que, al final, tuvo su propia esencia. Existían, bueno, como todos sabrán, los que siguieron a la serie, que sean dos versiones de ALF. Sí, exactamente, dos versiones. Pero ya te lo explico. Para interpretar al personaje de ALF, como en los años 80 no existían las mismas facilidades tecnológicas como las que tenemos hoy en día, una moreneta representaba a la perfección dicho papel. Así pues, las escenas en las que ALF aparecía de cintura para arriba, se trabajaba de un muñeco manejado a modo de marioneta. Pero cuando el personaje aparecía de cuerpo entero, o sea, de pieza a cabeza, se trataba de una persona disfrazada. Este es el motivo por el que algunos capítulos se pueden apreciar ciertas diferencias estéticas en el personaje. Michu Mesaro, que lo tengo en un video anterior, que te lo voy a dejar ahí en la descripción si querés, miralo. Pero, que parecía enanismo, era el encargado de meterse en la piel de ALF cuando la ocasión lo requería. Bueno, siguiendo con los datos curiosos, la familia Turner aumentó de forma inesperada. ¿Qué es esto? ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, la familia Turner aumentó con la llegada del pequeño Eric, un bebé que inicialmente no estaba previsto en la historia. Bueno, sin embargo, a veces los guianistas tienen que enfrentarse a contratiempos. Y el embarazo de Anne Sheedy, la actriz que daba vida a Kate, tuvo que incorporarse a la trama de la ficción para poder justificar su estado de gestación. De este modo, la intérprete pudo compaginar el embarazo con su participación en la serie, lo que a su vez dio lugar al nacimiento del nuevo miembro de la familia, que se trataba de circunstancias de lo más habitual y que en ALF supieron solventar con mucha, pero mucha naturalidad. Bueno, como la ficción finalizó en su cuarta temporada de forma inesperada, dejando a sus seguidores con la intriga de saber qué sucedió al final con ALF cuando fue capturado por el gobierno. Bueno, Paul Fusco, creador de la serie, siguió hacia delancia de la gente con una película que puso punto final a la historia de nuestro querido extraterrestre. El largometraje titulado Proyecto ALF explicaba todo lo sucedido desde que ALF es secuestrado por la agencia gubernamental de control de la alienígena. Así que, bueno, narraron una historia diferente a lo visto en la serie sin la presencia de la familia Turner y con escenas de mucha, pero mucha acción. Otro dato también curioso que tuvimos fue que tuvimos un spin-off infantil y unos cómics también. Bueno, al ver que la serie contaba con un gran número de seguidores, los responsables de la serie dieron el visto bueno para realizar un spin-off titulado Los Cuentos de ALF. Fue una serie animada que arrancaba con ALF sobre una máquina de escribir, contando una pequeña intro sobre algunas vivencias que estuvo en el planeta Melmac antes que explotara, siguiendo con los datos. También tenemos a que ALF era, al principio de la serie era alcohólico, ya me acuerdo. El personaje de ALF se pensó como una energía de los safios y groseros. Bueno, alejado del estereotipo de alien inteligente y elegante dentro de sus costumbres chavacanas, como lo de comer gatos, también era un aficionado y bebedor. Y de hecho, en los primeros episodios aparecieron bebiendo unas cervezas, unas birras, como decimos acá en la Argentina. Bueno, la NBC pidió a los creadores avisar el tono para hacer la serie más familiar y más central de los chicos. Y el rasgo de bebedor de ALF quedó suprimido con los capítulos siguientes. Bueno, con el final de la serie, abruptamente cerrada la cuarta temporada y sin una quinta, hay muchas conjeturas, muchos supuestos, como que la NBC le pidió a Paul Fusco de que se diera todos los derechos conceptuales sobre ALF y al no querer, la NBC le suprimió la quinta temporada. Otra, como que el elenco de ALF, o sea, la familia Turner se llevaba muy para el culo. Andrea Nelson y Benji Gregory dejaron la actuación luego de finalizar la serie de ALF y que más Ryan era una persona muy complicada para trabajar debido a que se sentía tapado por una marioneta, porque él venía a ser un actor de películas dramáticas, tanto cuenta como que le pegó a la marioneta de ALF y que el día que terminó la serie se fue sin saludar y sin despedirse de nadie. Así, muchas cojeturas que dejaron el final de la serie, pero bueno, como hizo el dicho, ahí fue la mejor serie de todos los tiempos. Bueno, y así como sin nada ha terminado el video, mis queridos amigos, bueno, quiero saludar a un canal amigo, sin efecto, que ha llegado al número, al querido número, que esperamos que lleguemos alguna vez, los 200, ha superado la barrera de los 200 suscriptores, así que, felicitaciones para sin efecto, muchachos, ahí les dejo también en la descripción el link para que vayan a este canal que está muy bueno, así, y un saludo a todos los frikis, además de los 200 frikis que tiene sin efecto, así que bueno, nada, acordate, si te gustó el video, dale me gusta, dejame en la caja de comentarios que te pareció el video, si tienes algún otro dato curioso sobre esta serie de los 80, suscríbete al canal, activa la campanita, compartilo, facebooktealo, twittealo, así, todo lo que tengas que hacer, y nos vemos la próxima.